Porque a los 12 ya debo de considerarme y decirles a ustedes que era un lector no solo abundante, sino que comenzaba a ser experto. Con 12 años de edad hubiese ya leído a Whitman, Bapini, Marcel Sboff. Es difícil que alguien lo haya hecho, pero además en una ciudad pequeña de provincia. Juan José Riola nació en Zapotlán, más o menos el 18 de septiembre de 1918. Había en su casa ese motor que generaba la energía suficiente para realizar las primeras incursiones en el terreno de la literatura. Yo creo que todo eso nos despertó un gusto por leer, por escuchar leer, porque hay muchísimas personas que no les atrae. Tú lees los textos de Riola y él te habla de todas las corrientes de pensamiento del mundo. Él te habla, dialoga con los textos bíblicos, dialoga con el lector, dialoga con un ser supremo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!